Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con dinero. Comencemos. Soñar con dinero puede tener varios significados. Abundancia y prosperidad. El dinero en los sueños a menudo se asocia con la abundancia y la prosperidad. Soñar con tener mucho dinero puede reflejar el deseo del soñador de lograr el éxito financiero y material en la vida. Este sueño puede indicar un periodo de crecimiento económico o la llegada de oportunidades que pueden mejorar la situación financiera del soñador. Seguridad y estabilidad. El dinero también puede simbolizar seguridad y estabilidad en la vida del soñador. Soñar con tener suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas puede reflejar el deseo del soñador de sentirse seguro y protegido en términos financieros. Este sueño puede ser una expresión de la necesidad de estabilidad y seguridad en otras áreas de la vida, como las relaciones personales o el trabajo. Valor personal y autoestima. En algunos casos, el dinero en los sueños puede representar el valor personal y la autoestima del soñador. Soñar con encontrar o ganar dinero puede reflejar un sentimiento de autovaloración y confianza en las propias habilidades y capacidades. Por otro lado, soñar con perder dinero o no tener suficiente puede indicar una baja autoestima o inseguridad en uno mismo. Preocupaciones sobre las finanzas. A veces, soñar con dinero puede reflejar preocupaciones subconscientes sobre las finanzas en la vida del soñador. Estos sueños pueden surgir en momentos de estrés financiero o inseguridad laboral, y pueden reflejar los temores del soñador sobre no poder cumplir con sus obligaciones financieras o enfrentar dificultades económicas. Valores y prioridades. El dinero en los sueños también puede estar relacionado con los valores y prioridades del soñador. Soñar con gastar dinero de manera frívola o generosa puede indicar una actitud despreocupada hacia las finanzas o un enfoque en disfrutar la vida sin preocuparse por las consecuencias financieras. Por otro lado, soñar con ahorrar dinero o preocuparse por no tener suficiente puede reflejar una mentalidad conservadora o la importancia que el soñador otorga a la seguridad financiera. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias! ¡Gracias!